¿Cuál es la fracción equivalente a 24 dieciochoavos? Primero simplificamos porque 24 y 18 se pueden dividir entre un mismo número Entre 2, pero también entre 6, ¿verdad? Así que de frente, a ver, 24 entre 6 es 4 y 18 entre 6 es 3 Listo, 4 tercios, buscamos y aquí está, 4 tercios, esta sería la fracción equivalente ¿Habrá otra? No, esta es diferente Recuerda que si es que esta fracción se pudiera simplificar como arriba Lo simplificas para ver si simplificando queda igual Listo, esta sería la única fracción equivalente Fin